Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara Riva de Neira, en compañía de la vicealcaldesa, profesora Cecilia Angulo, constataron los trabajos de limpieza, eliminación de escombros y resanteo de las vías afectadas en el sector 50 Casas y La Chamera, producto del desbordamiento en los ríos Esmeraldas y Tiaunis. A través de la gestión que Lenin Lara y la amistad que tiene con Jorge Vibar, con la refinería que hoy se suman hoy con un tractor y un vacu. Y también el municipio con todas las maquinarias del municipio. Estamos trabajando en los distintos sectores de la ciudad que han sido inundados, que han recibido el embate de la naturaleza con mayor fortaleza. Y en este caso, por ejemplo, podemos decir nosotros que en este momento vamos a empezar lo que es el lastrado con 360 metros cúbicos de material en la zona de las 50 Casas, donde además se abrieron dos canales, uno de 150 metros con uno de 130. Además, también vamos a empezar la campaña que hemos llevado en los distintos sectores, que es la entrega de raciones alimenticias y también de colchones que permitan a las familias que perdieron sus enseres, que perdieron incluso sus camas, poder dormir bien. Dos motoniveladoras, dos cargadoras frontal, una excavadora, seis volquetas, un rodillo, una cama baja, una gallineta y más de 50 personas de la Unidad de Respuesta Inmediata del municipio de Esmeraldas ejecutan los trabajos en los sectores afectados. Edmundo Panchano, responsable de la Unidad de Respuesta Inmediata del GAC, destacó que gracias a la gestión emprendida por el Burgo Maestre, se cuenta con la colaboración de las empresas privadas, quienes también se han sumado a la emergencia. Se ha unido refinería, el contratista Jorge Vivar también estaba aquí, el conector Román también está aquí presente, con su maquinaria en calidad de ayuda para estas personas. En el sector de las 50 casas, una vez terminados los trabajos de limpieza de las calles afectadas, se intervino con el astrado de las mismas. No fueron dos ni tres volquetadas con material, sino que fueron 144 volquetas con lastre de río, o conocida también como el AstraZul, durante los trabajos realizados durante este fin de semana. Quienes habitan en un lugar como Pastor Arroyo y José Cortés, manifestaron que la maquinaria del municipio de esta ciudad, fueron los primeros en realizar la limpieza de la vía y la construcción de un canal que permitió la evacuación de las aguas de manera inmediata. Que ayer escuchaba en la tele, que decían que no, que el consejo ha estado entreviniendo, no. Lo que sí sabemos es que nuestro alcalde de todo corazón está desesperado y está ayudando aquí en las 50 casas. Ha mandado maquinarias, maquinarias del municipio, maquinarias de otras instituciones, gracias también a la compañera vicealcaldesa, y hay que reconocer lo que desea el compañero. En este momento se hizo presente con el alcalde, dándole unos colchones, raciones, y ese es mi agradecimiento exclusivamente a la cabeza. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.